Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión de Cuasar TV, el portal virtual de noticias que transmitimos para todas y todos ustedes a través de www.mimorelia.com. Aquí iniciamos. Los coordinadores de los alcaldes michoacanos del PRI, PRD y PAN coincidieron en hacer un frente común para abatir la crisis económica. Si disminuye el gasto corriente en otro sentido, ¿cómo que? Estamos procurando que no haya horas extras. Cunde la incertidumbre por los ayuntamientos que fueron encabezados por quienes hoy se encuentran arraigados. Seguramente hay dificultades, ¿no? Simplemente hay una crisis económica indistintamente de los colores que representan a los ayuntamientos. Hasta el próximo 7 de agosto, los integrantes de la 71 legislatura local definirán los nombres de quienes fungirán como alcaldes sustitutos en los ocho municipios en que hay encargados de despacho. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Los municipios michoacanos se dijeron molestos por la decisión del gobierno federal de recortar el presupuesto a los ayuntamientos y la forma en que supuestamente se coordinarían acciones. No nos dijeron nada, o sea, en qué sentido, cómo se va a manejar, de qué manera vamos a solucionar el problema. Mientras que algunos lamentaron la noticia. Es una noticia muy penosa porque es una decisión unilateral del gobierno federal. Sí, se nos puede impactar y sería delicadísimo. Los entrevistados coinciden en que debe haber otras alternativas. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El municipio de Puro Andiro ya comenzó a resentir la reducción presupuestal de la federación. Las participaciones se han reducido prácticamente en un 50 por ciento en enero y febrero que iniciamos el año. El edil solicitó al gobierno michoacano invertir en obra pública y el campo para la reactivación de la economía. Empezar a condonar deudas a los municipios porque de lo contrario no se va a poder trabajar, se va a complicar la situación laboral en cada uno de ellos. El municipio aseguró que la obra social es la que en su mayoría peligra. Para Cuasar TV, Marina Martínez. El gobierno estatal lanzó un plan estratégico crediticio para las alcaldías en Michoacán y con esto revertir los efectos de la crisis por la disminución del presupuesto federal. La necesidad de proteger el empleo y además de impulsar la atención de las necesidades de mayor impacto. Esto permitirá a los ayuntamientos recibir el presupuesto de forma anticipada. Este fondo es uno de los fondos que utilizan los municipios para poder financiar, para poder pagar por las obras de infraestructura que realicen. El crédito tendrá una tasa de interés del 8 por ciento a pagar en tres años. Los costos para la otorgación del crédito serán pagados por una partida del gobierno federal a través de un fideicomiso para el desarrollo de estados y municipios. Para Cuasar TV, Marina Martínez. La expoferia en Movimiento Michoacán 2009 tendrá un mosaico multicultural, ya que contará con la participación de 17 municipios del estado. La feria tendrá como sede el ayuntamiento de Purándiro. Todo este trabajo pues va enfocado para el 50 aniversario, para el 2010. En la feria se podrá explotar la riqueza agrícola, ganadera y cultural de las alcaldías que participarán, entre las que figura. Se podrá disfrutar de artesanías, actividades productivas, gastronomía, presentaciones artísticas, además de las bellezas naturales. La feria se llevará a cabo del 1 al 7 de agosto en el municipio de Purándiro, Michoacán. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. La presidenta del sistema DIF Michoacán, Magdalena Ojeda Arana, presidió la séptima entrega de 150 sillas de ruedas que benefició a 18 municipios en la región oriente, tales como Epitacio Huerta, Angangueo, Áporo, Hidalgo, Cuetamo, Irimbo, entre otros. Alrededor de 600 personas se reunieron en la plaza principal del municipio de Epitacio Huerta, donde Ojeda Arana subrayó que las personas con discapacidad y de bajos recursos han sido prioritarias en los programas del DIF estatal. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Con la finalidad de instruir y educar e iniciar a las y los niños en la lectura, el Museo de la Ciudad y el Archivo Histórico de Morelia inició su curso de verano para menores. Para que los chicos, los jóvenes, se involucren más en la literatura, se preocupen más por la lectura, por entender algunos géneros literarios. A los pequeños se les expondrán los diferentes géneros literarios, desde fantasía, cuentos, amor, hasta historia. El curso Taller Literario servirá para que las y los jóvenes aprendan el arte de leer. Un total de 35 niños participarán en el curso de lectura. Para Cuasar TV, Marina Martínez. Las playas de la costa de Michoacán también resienten las fuertes rachas de vientos y los oleajes crecientes que afectan a toda la costa del Pacífico Mexicano. Sin embargo, en otros puntos de la costa de Michoacán, los turistas que las visitan pudieron tener un rato agradable junto al mar. En ciertos momentos, el oleaje disminuyó y el clima estuvo agradable para disfrutar las playas. Los turistas consideran las playas michoacanas como lugares atractivos, pero con poca difusión. Con información de Olaf León, informa Cuasar TV. Un día como hoy, pero de 1883, nace el dictador italiano Benito Mussolini, cuyo gobierno fascista participa en la segunda guerra mundial en alianza con Alemania y Japón. Muere ejecutado el 28 de abril de 1945. El mismo día muere el pintor holandés Vincent van Gogh en el año de 1890. Destaca como creador postimpresionista y fue autor alrededor de 900 pinturas y 1100 dibujos, entre ellos los girasoles y dormitorio en Arlés. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Es así como llegamos al final de una emisión más de Cuasar TV, el portal virtual que transmitimos con un grupo de profesionales para llegar hasta ustedes por la señal de www.mimorelia.com. Les recuerdo que si sucede algo inesperado, en los recuadros de mi izquierda, usted podrá quedar completamente bien informado. Hasta la próxima.